Bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar, invitarte a suscribirte a tu canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones, te dejo en mis redes sociales y sin más que agregar, comenzamos. El caso de el alcalde, Sergio Torres y su esposa. Ana Irma Polanco de Torres era la esposa del empresario Sergio Torres Rivera. En aquel entonces, este hombre era dueño de una pequeña tienda que poco a poco y con la intervención de Irma se convirtió en un mini super. Poco a poco, su imperio fue creciendo hasta convertirse en un monstruo de 43 tiendas a nivel nacional e internacional. Sus amigos y allegados les describen como dos personas con gran calidez humana, amables, respetuosos, solidarios y muy generosos. Una pareja muy luchadora y muy trabajadora. Muchos recuerdan a don Sergio como el hombre que comenzó vendiendo pasas dentales en los almacenes, luchando día con día hasta convertir su pequeña venta en un imperio de mayoreo. El 12 de marzo del año 1962, en la planta baja de una pensión ubicada en la 5ta avenida sur, casa número 318 en el centro de San Salvador, Sergio Torres iniciaba la historia de uno de los supermercados más grandes del país. Negocios que durante décadas impulsó la economía nacional y dio empleo a miles de salvadoreños. Estas tiendas fueron bautizadas como la Tapachulteca y también las tiendas más por menos. Con el crecimiento de su negocio también vendría la oportunidad de cambiar de vivienda. Inicialmente ellos arrendaban una pequeña vivienda en la Sacamil, pero conforme fueron creciendo compraron su primer casa en la colonia Centroamérica y después cumplieron un sueño más, comprar su casa soñada en la residencial San Francisco de San Salvador. Para el año 1988, la solvencia económica con la que contaba el matrimonio les permitió hacerse cargo del equipo de usulután Luis Ángel Firpo, al que hicieron seis veces campeón en los años 1989, 1991, 1992, 1993, 1998 y 1999. El éxito como dirigente del Firpo le valió a Sergio Torres para dirigir la Federación Salvadoreña de Fútbol desde el año 1991 hasta el año 1996 y después su hijo Juan Torres tomó el mando desde 1996 hasta el año 2000. En el año 1997, la solvencia económica de la familia Torres entró en crisis debido a que nació competencia para ellos. Estas eran la despensa de Don Juan y Super Selectos. Esto también les obliga a retirar su apoyo al Firpo, el equipo que de su mano hicieron seis veces campeón, pero su lucha a pesar de esta crisis no mermó. A partir de este momento, Sergio Torres comienza a incursionar en la política, convirtiéndose así en el alcalde de la ciudad de Usulután por el partido de conciliación nacional mejor conocido como PCN. Durante este periodo se ganó el cariño de su pueblo usuluteco por su gran espíritu altruista y por su interés en sacar adelante el municipio trabajando de forma honesta y transparente. Los usulutecos aún hoy le recuerdan y aseguran que jamás llegará nuevamente nadie como él a la silla edilicia. Para este momento, Don Sergio también era miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Fútbol, anteriormente conocida como CONCACAF y miembro de la Comisión de Disciplina de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Sergio Torres también fue fundador presidente de la desaparecida Radio Cadena de Oro. Por su amplia trayectoria en beneficio al deporte, el estadio de Usulután fue bautizado con su nombre. En el año 1999 es cuando Don Sergio gana la silla edilicia y para el año 2000 entra en vigencia su mandato. Todo parecía un nuevo comienzo para esta familia que recién pasaba una dura prueba, perder el imperio que tanto les costó construir. Pero lejos estaba la familia Torres, de imaginarse que una tragedia mucho peor les golpearía. La mañana del 7 de abril del año 2000, todos comenzaban su día como de costumbre. Irma sale con destino a un gimnasio acompañada de su chofer, quien la conduciría hasta su lugar de destino. Ella llega a este gimnasio ubicado en la colonia San Benito, hace su rutina como de costumbre y llega el momento de retornar a su casa. Para este momento Irma de Torres tenía 55 años de edad. Irma sale de su gimnasio con rumbo a su casa y es aquí cuando varios sujetos armados y con sus rostros ocultos tras gorros navarones someten al chofer y le raptan en la entrada de su residencia. La señora Irma fue bajada de su vehículo para forzarla a subir al automotor donde se conducían los plagiarios. Obviamente el chofer dio aviso a sus empleadores inmediatamente. La desaparición y la angustia reinó en casa de la familia Torres aquel 7 de abril. Un tormento agónico que llegaría para quedarse varios meses había dado inicio y no habían indicios de quién pudo hacerlo ni del por qué. Solo quedaba esperar y rogar por un milagro. Pronto los captores se pusieron en comunicación con la familia para hacer las respectivas negociaciones. Más de 700 mil colones a cambio de volver a ver. Asomada Irma. La familia obviamente sin reparo pagó este rescate. Querían el retorno de Doña Irma sana y salva. Pero los meses comenzaron a pasar y de Doña Irma no habían noticias. En el mes de junio, a casi dos meses del secuestro y el pago por el rescate de Doña Irma, centenares de usulutecos se reunieron en el Parque Raúl Munguía de Usulután para apoyar a los miembros del Comité Pro Defensa de Usulután, quienes organizaron una concentración espiritual para orar por la vida de Doña Irma de Torres. El repudio de los ciudadanos no se hizo esperar. Estaban indignados, pues había pasado mucho tiempo y no se sabía nada de la condición en la que se encontraba la señora Irma. Los secuestradores únicamente le dieron lineamientos a la familia para la entrega del dinero, pero no volvieron a llamar para dar indicaciones sobre ninguna liberación. Pese a ello, la familia guardaba la fe de volver a ver a Irma con vida. Nadie podía entender quién y por qué le habían hecho este daño a esta familia, pues ellos eran muy queridos por todos. Mientras tuvieron sus tiendas, fueron excelentes empleadores, justos, amables y muy benevolentes con todos sus empleados. No parecían tener enemigos o alguien que deseara hacerles un daño de tal magnitud. En este caso, habían más preguntas que respuestas. La incertidumbre reinaba en torno a este caso. Mientras tanto, toda esta situación había provocado en Don Sergio una profunda crisis depresiva. Ya no comía y por las noches le costaba conciliar el sueño. Únicamente se dedicaba a laborar en la alcaldía de Usulután. Los plagiarios literalmente estaban apagando la vida de este hombre lentamente. El no saber cómo estaba su esposa o por qué cosas estaría pasando le afectó en demasía. Tanto que la mañana del 30 de junio del año 2000, Sergio Torres, de 58 años de edad, salía de su vivienda ubicada en la residencial San Francisco, con rumbo a la ciudad de Usulután. Él era acompañado por su motorista cuando comenzó a sufrir una afección cardíaca. De inmediato fue conducido al hospital de la mujer, donde médicos intentaron salvarle la vida. El doctor Juan Doño, médico personal de Don Sergio Torres, intentó reanimarle por más de media hora, pero todos los esfuerzos fueron en vano. A las 7 y 15 de la mañana, el empresario y edil usuloteco Sergio Torres era declarado clínicamente sin vida. A casi tres meses del secuestro de la señora Irma de Torres, Don Sergio se marchaba de este mundo con el profundo dolor de no saber qué fue de ella. Existe otra versión que dice que el señor Sergio sufrió este colapso tras recibir un dedo de la señora Irma enviado por sus captores, pero la veracidad de esta versión nunca fue confirmada. Cabe mencionar que los habitantes de Usulután no tomaron el deceso de Don Sergio Torres como la de un funcionario y ciudadano popular que fallecía a raíz de una enfermedad, sino como la de una víctima más de la delincuencia. El 1 de julio, los rezos del alcalde fueron despedidos en el cementerio de San Salvador. Familiares, amigos y conocidos del exdirigente deportivo le rindieron un homenaje. Los habitantes de Usulután no quisieron quedarse sin despedir a su jefe edilicio, por lo que antes de ser llevado hasta su morada final, los familiares de Sergio Torres trasladaron su cuerpo desde la funeraria La Auxiliadora en San Salvador hasta las instalaciones de la alcaldía de Usulután. En el lugar les aguardaba una multitud, la cual quería ver por última vez a Don Sergio. El féretro del alcalde de Usulután fue colocado en el interior del palacio municipal, en donde se ofició una misa de cuerpo presente. En la ciudad fueron declarados tres días de duelo. Una enorme bandera del equipo de fútbol Luis Ángel Firpo ondeaba al frente de las instalaciones de la alcaldía. Un velo color negro fue colocado en la entrada en señal de duelo. En varios negocios ubicados en el centro de Usulután se habían colocado listones negros. También varias personas que conocieron a Sergio Torres portaban listones negros en sus pechos. Los colegios y escuelas de la ciudad suspendieron las clases para que los alumnos pudieran acompañar la caravana que despediría a los restos de Sergio Torres. Desde la noche del jueves, los usulutecos realizaron una vigilia por el descanso del empresario. Usulután lloraba a su alcalde. Tres días después del deceso del señor Torres, el equipo Luis Ángel Firpo conquista su séptima corona ante la Asociación Deportiva del Tránsito. La victoria fue dedicada en memoria a quien para muchos ha sido el mejor dirigente del Firpo. Ellos aseguran que Don Sergio nunca será olvidado. Para el 4 de julio del año 2000, los alcaldes a nivel nacional exigieron la liberación de la esposa del Edil ya fallecido, pues esta zozobra ya había cobrado una vida. Pero los meses continuaron pasando y es así como llegamos hasta el mes de noviembre del año 2000. Y es hasta este momento que se tendrían noticias de Irma de Torres. La noche del martes 21 de noviembre del año 2000, alguien de forma anónima llama al sistema de emergencias 911. El informante dijo que el cuerpo de la señora estaba en la puerta del diablo y detalló cómo podían encontrarlo. El miércoles 22 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, la familia y una docena de socorristas de la Cruz Roja, apoyados por el Cuerpo de Bomberos y Comandos de Salvamento, iniciaron la búsqueda. Por varias horas buscaron sin obtener resultado hasta que a la 1 y 15 pm, un grupo de policías acordonaron un costado de la montaña, justo en medio de lo que se conoce como las dos peñas. En este sitio encontraron un saco y en su interior un cuerpo. El jefe de antisecuestros de la policía, Gabriel Mayorga, se mostró incrédulo hasta el último momento. No obstante, la familia ya estaba resignada, pues habían pasado mucho tiempo sin saber de Irma. El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Nueva San Salvador. La autopsia practicada determinó que la víctima de secuestro no falleció a consecuencia de complicaciones por la diabetes que padecía. Aclaró esto porque mucho se pensó que la causa de su deceso había sido por complicaciones en su salud a raíz de su padecimiento, pero el dictamen forense estableció que su vida fue apagada por dos tiros que provocaron una hemorragia interna. La trayectoria de los tiros indicaban que fueron hechos desde la parte de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Se supone que la víctima se encontraba sentada cuando recibió el ataque. El dictamen indicó que no se había podido determinar con exactitud hace cuánto tiempo falleció Irma, pero se considera la posibilidad de que hubiera sido entre dos y tres meses atrás. El director de medicina legal indicó que el cuerpo de doña Irma fue encontrado en avanzado estado de putrefacción, al grado que estaba esqueletizado, y para hacer posible el reconocimiento, debieron hacer comparaciones odontológicas. Sus miembros superiores estaban desmembrados, el cuerpo estaba envuelto en tres bolsas plásticas color negro y finalmente introducido en un saco. Por el grado de descomposición no fue posible establecer si la víctima fue torturada antes de fallecer. Tristemente de este crimen jamás se conocieron los hechores. En su momento la policía dijo que tenía algunos sospechosos, pero nada llegó a concretarse. Alrededor de este caso impera aún la injusticia. Por este periodo en el que se da el plagio de doña Irma fue precisamente la época cuando la crueldad de las bandas de secuestradores se cobró la vida del niño Gerardo Villeda Catán, entre otros más recordemos también que por este entonces se da el secuestro del niño Andrés Suster que por cierto ambos casos ya son parte de nuestro canal. En la descripción de este vídeo les estaré dejando los links para que vayan a ver también estos casos. En el año 2002 la policía estaba investigando no menos de siete bandas bien organizadas dedicadas a este crimen cuyos objetivos principales eran prominentes empresarios quienes pagaban cuantiosas sumas de dinero por la liberación de sus familiares. En casos anteriores se ha explicado que posterior al cese de la guerra para muchos excombatientes tanto del ejército como el FMLN el secuestro fue la forma más fácil de hacer dinero rápido por lo que no se descarta que esta vía pudo ser una posibilidad en el secuestro de doña Irma. Lastimosamente muchos de estos casos no tuvieron una justicia total. Se dice que algo que influyó en el secuestro de doña Irma y de hecho muchos consideran un grave error fue el haber publicado en un periódico local la venta de las tapachultecas por un precio de 45 millones de colones. Muchos creen que este fue el detonante para el secuestro de doña Irma. Otros en cambio piensan que lo ocurrido pudo darse a raíz de envidias o incluso por los nexos de don Sergio con la política. Malas decisiones financieras, el abrupto fallecimiento de don Sergio Torres y el desenlace fatal del secuestro de doña Irma parecían ser lo peor que viviría esta familia. No obstante la estocada final fue para Juan Cifrido Torres Polanco, hijo de la fallecida pareja, quien fue encontrado culpable de responsabilidad patrimonial contra la FEDEFUT. El 26 de octubre del año 2000 con la orden de arresto girada en su contra por la Fiscalía General de la República, el famoso dirigente de las camisas azules puso fin con su caída a una etapa negra del fútbol salvadoreño y a su vez con el colapso total de esta familia. Es así como damos por finalizado el caso de este día. Gracias totales por siempre estar pendiente de este su canal y por el apoyo que siempre me brindan. Nos vemos en un próximo vídeo.